El ponche, vinito, ¿te diste? Muy bueno, vas a tomar agua, te vas a buscar, peligroso ¿Quién quiere? Pasito, pasito Hola, estamos acá Última, previa, acá, posiblemente pasamos Y un centavo, sacamos, perdamos, sacamos A Inés, hola El nombre de Dato Curioso Jody y... ¿dónde es? Acaba de inventar Asturias, España y Dato Curioso Primera camiseta Mi primera camiseta fue de México, el 19, en Argentina Para acá, siempre decimos que es el último Cue Pero esta vez creímos que es el último Cue Este por ahí es el último Cue, de verdad Mirá el ponche ¿La verdad fue el último Cue? El ponche, mirá Se pone triste la camarera Hoy es como... Cada vez que hablamos del último algo, nos agarran Hoy es con Fede Fede, algunas palabras Algunas palabras El hombre más emocionante Cue es el mejor boliche Y no me voy a quedar solo en la estructura Le filo Ahora no, después Pero amor, lo tenés que tragar, no lo tenés que escupir, boluda Lo tenés que tragar Si lo tomás, lo tenés que tragar, no lo tenés que escupir Feel, mostrale Fede, Vos Toda es el clara 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 Toda las tienas Baila Ahora, ahora, ahora ¿Qué? ¡Esperto! No, 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 no. A10 Mira, mira, mira A, para, para Yo voy la A Ustedes hagan el 10 Así la A en el idioma mudo Es verdad Vos haces el A, vos haces un 5, yo el otro 5 Ahí está, A, 5, 5, A10 Vamos a buscar A10 Vivo pide! ¡No! 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 Vivo pide el paso Viva la casa El polo dinamujar Va a darse Y no va al gimnasio Lo gasto se pone loco No siento el mensaje Tentando un hecho de robo Y cerramos el caso Uuuuuuuuuu Hoy me les doy las Me hablo chistando la hora Vamos Con la Ocice Para los chiches a la playa El barco El clima no nos favorece hoy Se diluvió por 10 segundos dos veces No importa Estamos en Mallorca En Mallorca En Calador Ahora estamos llenando de la calita Cala petita Cala petita 50 metros Y después vamos a ir al centrito Vamos a pasear Saludos Chau Hablen Acá estamos En Calador ¿Dónde estamos? En el mar Estamos en Mallorca En Mallorca En Mallorca En Mallorca ¿Cómo es? Mallorca ¿En dónde estamos? En Mallorca En Mallorca Siempre digo acá ¿Dónde? Mallorca Estamos yendo a la playa de noche No se ve una mierda No, yo no me voy a sentar a caquear No, no me pará José Ni que fuese el riachuelo de la boca Yo quería ver como ver No, no se ve Conta qué haces Hoy vamos con los chiches Trae A mí me tenés en negro, Moris ¿Cómo es esto? Así vamos Chiches, antiparras Y hoy era de azul Y hoy estamos de azul Azuladas Como el agua Ahí Ahí está Al agua Transición Nueva, nueva Tester 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 de la sidra A ver A ver Ay, serreíso, eh Oja Una de chichas para todos Te veo muy buena Chicas, yo creo que vuelvo adicta a las sidras Son las sidras No, chau Estás dormida Estás dormida Estás dormida No sé si hay gente o no No me entero A ver ¿Tú qué? Voy a hacer travisura Atrás ¿Arranca eso? Dale, que no me poste Dale, dale, dale Para mí tenemos que escribir nuestros números en el brazo Los llaman por si se pierde Cata Cate 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 Y fue en la dirección de acá también Por la duda que se lo ve Urbani Moris Cate 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 Es que yo traje el género No le contás No jugaste Un ratito me fui Te vi sentada La comida Esto es lo peor que vas a probar en tu vida Un 2 la comida No, pará, comimos un burrito que estaba rico Estaba rico Bueno, ok 2 Encima Palomas Había muchas palomas acá Y un padre vino a espantarlas Y después la nena vino a espantarlas Y José le dice No, no Y la nena fue corriendo a su mamá Ahí está la nena No puedo agarrar bien No puedo agarrar bien Son 7 de alarme chicas Te habíamos salido 2 horas de pedo No, pará, pará, pará Se nos había agarrado todo el pedo Esto es la absenza Y tuvimos que disluirlo con una cuchara acá En la cuchara de acá Cuchara de acá Cuchara de acá Pero en la cuchara de acá Un cubito de azúcar así Y le tirás agua Insertamos video Ahora Muchas veces Pero vos como le tiraste boluditas? No, no dejaba que le poseas como... Chin Chin Es un remedio boludo No, está bien Siempre Estamos acá En el costel de Juaco ¿Dónde estamos? En el costel de Juaco En el costel de Juaco Estamos en Barcelona Hoy es nuestra última noche Vinimos al costel de Juaco Que se está quedando solo Pefestita Marilino Nooo Jenga Jenga, sí Vamos a jugar un juego Y... Yo sé que soy Hoy se va a un boliche Canta No Yo soy Guiles Yo soy Guiles Yo soy Guiles Ciella 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 Entonces ¿Qué pasa? No te invito a la entrada Estaba con 20 euros Ay Dios Somos gratis Y vamos con... No voy a estar con Juaco Eh Juaco Eh Juaco Podría estar... Ahí está, contá Contá Podría estar cobrando una cometa De 5 euros Pero... ¿Entendés? Buena onda Visita a los pibes Algo gratis No ayuden No ayuden ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Mirad que es caro acá Ay que hija de puta Qué conchuga ¿Qué? Demonstrate... Demonstrate... Demonstrate como tú... Uy Ay... ¿Cómo te ayudas? No Pará Cuidado No nos sententos En Madrid ¡¿No me hagamos nada de Madrid Caballero? Estamos en Madrid Hace dos días Qué rico Montrano como él Este es un sistema sedimentor en Alemania Presionas? Adentro Como afinal En el cielo Último día buscando mi payment Estamos tristes Ya no te llamamos a Santiago porque lloré un poquito Acá hay unos rodillos Que recuerdos No salir 8 kilómetros, creo que es mejor no salir Hacen 40 grados No hay aire No voy a morir No quiero Por favor Acá tengo el 1 de plazo Ya estoy sufriendo Hay 1 Y 1 de 2 Ya Parecen 40 Bueno, primero 29 de gnocchis Con placa, traición Para mi familia Segundo estamos con un daño de departamento Después se nos cae el techo Se nos cae el techo Volvimos con toda Con todos los platos en el piso ¿Y quién está? Milton Nuestro amigo Milton El portero del edificio Después lo vamos a presentar bien Sí No se importa No se importa Bueno, le vamos a ofrecer un plato de gnocchis a Milton Te tracemos una silla y un plato de gnocchis Y bueno, y ahí Pero dijo que ahora vuelve Así que estaremos así esperando Por el día salando Práctica, práctica Sheesh Me gusta Eh Hey No se importa No se importa Tiene la sombra de gnocchis No se importa Y para ir a descarga No se importa No se importa No se importa Pero No se importa No se importa Es para pararse Vos a mí la gente se agradece. Cualquier fiesta de 15, cualquier cumpleaños, cualquier cosa, fue en esto y vos bailaste. Es que me lo entide aquí a mi vida, por qué le quedas aquí a mi vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Último desayuno con cata. Cata chiena. Está muy bueno. No probé el de la Fontana, pero la cura está mejor. Estamos en Focolento, último almuerzo. Llueve. Última carbonara y hay la broma. Todo eso. Y hay la broma. Qué triste. Ahí está. Nos estamos yendo a Roma. Nos seguimos con nuestras amigas Chaqueñas y Corentina. Muy triste. Nos seguimos República. Roma. Todo. Nos vamos. Nos vamos. ¿Cómo vas? De acá con seguridad para adelante. Chao. 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 Chao.